Spiderman 3 está llena de secuencias grandiosas y maravillosas, y una de ellas, es la increíble toma donde vemos a nuestro Peter Parker luchando, para quitarse por primera vez el simbionte, un momento lleno de suspenso y emoción, además de un increíble deleite visual gracias al maravilloso trabajo de efectos digitales, sabemos que lo disfrutaste, pero alguna vez te preguntaste, ¿cómo fue la recreación en la vida real de este momento? ¿Es realmente Tobey Maguire a quien vemos quitándose eufóricamente el traje en esta toma? ¿Grabaron en una iglesia de verdad? Pero sobre todo, ¿cómo se preparó Topper Grace para protagonizar, uno de los momentos más aterradores de la película? Todo eso y mucho más lo sabremos hoy en Los Secretos, detrás de la grabación de la espectacular escena de la iglesia en Spiderman 3. Primero comencemos a hablar del tremendo villano, que debutaría en esta escena, Venom, el villano de Spiderman que podemos decir que es el más famoso de todos los tiempos. Es verdad. ¿Era realmente el momento apropiado para que apareciera en la película? ¿Por qué eligieron a este villano? Bueno, según el equipo de Sony lo hicieron porque el personaje encajaba en el contexto de la historia de Peter Parker en la película. Venom, siempre representó a la mayor de las amenazas de Spiderman, tiene aquel poder de transferir todos los conocimientos y recuerdos del personaje, sabe todo lo que le pasa en la vida de Peter Parker, y por otro lado el equipo pensó que era la oportunidad perfecta para presentar a Eddie Brock, un reflejo de lo que Spiderman podría llegar a ser si tuviese un día malo. Sin embargo, había un problema para recrear este emocionante debut de Venom que vimos en la película. El director Sam Raimi era un gran fanático de las primeras historias de los cómics de Spiderman. Venom había llegado mucho tiempo después y Sam quería adaptar las primeras historias, así que no le tenía mucho cariño a este villano y odiaba cada momento en el que tenía que presentarlo. Pero el equipo de Sony, lejos de resolver el problema con Sam, pensó, esta es la tercera película, necesitan cosas nuevas, novedades, tienen que conseguir material que diferencie esta película de las anteriores, y no podían volver a girar en la relación de Peter y NJ, NJ y Peter, Peter y Harry, Harry y NJ, así que requieren nuevos personajes, nuevas historias, no querían que el público se aburra siempre lo mismo. Así que así nació Venom, para Sony, Spiderman 3 era el momento perfecto para presentarlo, el actor Topper Grace le dio vida brillantemente, así que ya teniendo todo preparado, comenzaron el momento de Buck de Venom, la transformación. Lo que no sabía, si es lo más fascinante de esta escena, es que utilizaron una gran cantidad de escenarios para recrearla. El actor Topper Grace, acudió a una iglesia real de Nueva York para grabar la entrada, y el momento en que Eddie reza para suplicar lo que más quería en ese momento, que muera Peter Parker. Después en el momento en que Eddie entra por la puerta del campanario de la iglesia, en realidad está entrando un estudio separado en Hollywood, la iglesia de Nueva York no les permitió grabar la transformación de Venom, en un lugar cristiano, así que el equipo de Sony se trasladó a un estudio para terminar con la grabación, luego en la sala de edición solo unían las escenas, y la hacían ver como una sola. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que usaron otro escenario más para la recreación. Hablamos de la parte de arriba del campanario, donde vemos a Tobey Maguire desquitándose del simbionte, esto es realmente una ambientación real, realmente fueron una iglesia en California, que se dispuso a prestarles la parte de arriba del campanario para esta grabación, y no solo el campanario, sino que las tomas que ve Eddie Brode de arriba del techo, todas las escaleras, era una ambientación real de una iglesia real, y más tarde consiguieron un escenario más, para terminar de armar el rompecabezas, el exterior de la iglesia. Sí, esa maravillosa ambientación que se ve en la noche de lluvia, en realidad con una cámara aérea, grabaron el exterior de una iglesia ubicada en otro punto distinto en Nueva York. Así es, usaron cuatro escenarios diferentes para completar el debut cinematográfico de Venom, fue todo un reto, pero ¿cómo lo hicieron con Tobey Maguire ahí arriba? ¿Realmente es un simbionte de verdad lo que vemos sujeto a su cuerpo? ¿Aplicaron efectos digitales? ¿Qué cosas nos ocultaron que queremos saber? Bueno, para este momento de Peter arrancándose el traje simbionte, realmente al actor le crearon un traje negro elástico gelatinoso, y además frágil, para que puedas tirarlo y romperlo con facilidad, y de la impresión de que realmente, está luchando contra el simbionte. Sin embargo, algo que no sabes, es que al actor al inicio le estuvieron arrojando gelatina de verdad por todo su cuerpo, sin embargo la gelatina no se movía, ni tenía vida, así que mejor Sam eligió que le crearan el traje elástico, en movimiento. El actor estuvo acompañado de una camiseta azul por debajo, para que los defectos digitales puedan recrear las partes vivas del simbionte, que se ven moviéndose por todo su cuerpo, además de darle cierta musculatura a los pectorales del actor, ya que en ese momento Toby, estaba un poco subidito de peso, y no se disponía a hacer ejercicio, pero no hay problema, ya que luego los defectos digitales, hacían su magia en los controles. Pero ahora pasemos al momento de la transformación, cuando le comienza a caer el simbionte, a Eddie Brock, para que pueda convertirse en Venom. Parece una secuencia muy divertida, pero realmente, fue muy dolorosa para el actor, ya que declaró que el equipo de Sony, lo tuvo que amarrar con cuerdas, y lo de pescar a varias partes de su cuerpo, para estirarlo, y dar la impresión de que el simbionte lo está levantando. Más tarde en el salón de efectos digitales, eliminaban las cuerdas, y las reemplazaban por parte del simbionte. Luego el actor Topper Grace, tuvieron que maquillarlo por 4 horas para grabar la toma, en la que lo vemos saltando y tragándose la cámara, un momento muy aterrador en la película. El actor confesó que ser Venom, fue un sueño para él. Cuando leyó el guión y vio lo que iba a pasar en esta toma, se sintió realmente emocionado. Cuando asistió a la Comic Con junto al Lenko en 2006, y mostraron el tráiler de la película con el público, no pudo evitar sentir ansiedad, cuando vio los primeros clics de su transformación en la iglesia. El actor se volvió loco tras los bastidores, hasta que la productora le tuvo que pedir que se calmara, ya que tiene que relajarse, cuando uno protagoniza una de estas películas. No puede emocionarse tanto, el actor confiaba mucho en Sang, encaaría un trabajo increíble con su villano, y la verdad es que esta secuencia quedó espectacular. Resultado del maravilloso trabajo que hicieron, se convirtió en una de las escenas más icónicas y recordadas de la franquicia, simplemente belliz... Este es un ejemplo de lo que la animación hace, y de cómo obtenemos datos de datos de los efectos. Los diferentes colores aquí ayudamos a identificar qué piezas go con qué data sets, y luego podemos llamar a dónde queremos añadir más detalles, o dónde queremos añadir más propiedades, o lo que queremos añadir más propiedades. El hecho, de hecho, Topher Grace no hizo el cámara cuando se hizo esto en el set. Filming el escenario donde esta blanca, tar-like guía es drippingando todo el mundo, y tenía un barco de mi cara, los piscos de la piscina, y los piscos de la piscina, y luego los piscos de la piscina, los piscos de mi cara, cuando ves que yo estoy en dolor, no hay mucha actividad que requiere de ese día. Y así fue como Topper Grace, Tobey Maguire y Sam Raimi y el equipo de Sony dieron vida a la transformación de Venom en la iglesia de Spiderman 3. ¿Qué te pareció? ¿Realizaron un estupendo trabajo? ¿Te gustó la toma? Hazme saber tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Saludos de mentes para Luis Alfonso Cova, Orlando Alvarado, Enzo JR10, Iván Andrés Sánchez Molina, Oscar de la Garza, Adrián Silva, Henry Herrera Estrada, Aiz Ibarra, Tochiro Chang, Juan Crespo López, Santiago el Crack. Recuerda, que si quieres tu gran saludo especial, solo dámelo saber en los comentarios, yo te estaré leyendo, nos veremos hasta la próxima, y ya conoce la regla, no llegues tarde. Vine a ver la obra. Lo siento señor, nadie entra cuando la puerta se ha cerrado, ayuda a mantener la ilusión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.